He dicho camaradas, cuando los atentados del pasado mes de agosto aquí en Cataluña, lo lógico, lo normal y lo que han hecho todos los países de nuestro entorno, es desplegar a su ejército en el lugar donde se han producido dichos atentados. Salvo aquí, curiosamente, en Cataluña. Porque el gobierno cobarde, ruin y bastardo del Partido Popular, no tuvo los arrestos suficientes para elevar el grado máximo de seguridad al 5, lo que significaba desplegar a los militares en la calle. Suponemos que para no molestar a todos hijos de perra, llamados separatistas. No es que seamos golpistas. Camaradas, no es que seamos golpistas. Pero en esa constitución del año 78, a la que ya nos opusimos, y a la que se agarran como la de un clavo ardiendo todos estos falsos demócratas, viene reflejada de forma clara y evidente cuál es la misión fundamental de nuestras Fuerzas Armadas, que no es otra que la salvaguarda de la unidad e integridad territorial de España. No habla, que yo sepa, para nada, de misiones de paz en Mali, en Al-Gadistán, en Irak o en la República Dominicana, donde han quedado relegadas a una simple y ridícula ONG o al papel de mamporreros de los puñeteros norteamericanos.